¡Suscríbete! ¡Ya, muchacho! ¡Ábrela! ¡Te encantará la sorpresa! La cosa es que ya sabía que era un muñeco del mayor Howl. Siempre fui muy curioso. Y entonces la abrí y directamente metió y actué sorprendido. Él se dio cuenta de ello, obvio. ¿Verdad? De la nada. El tío Donnie tomó al mayor Howl y lo echó de una patada por la puerta. ¡Ay, mierda! La habitación se quedó en un silencio, Sepulcran. El tío Donnie se encogió de hombros y dijo tenía que sorprender al muchacho en su cumpleaños. ¿Cuál es el punto de tu historia? Las sorpresas me dan vapor y ansiedad. Este viaje se pondrá intenso, equipo. ¡Arróchense a los cinturones! ¡Qué carajos! Olvídalo. Colóquense sus paracaídas. Lo que voy a retener, pero con la tormenta aquí, por favor. Es un inicio prometedor, ¿no? ¡Mierda! 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 ¡Listo! ¡Mierda! ¡No puedo creer de la reina! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! Buena forma de iniciar mi primera misión en 25 años. Habla, Keegan. ¿Alguien me copia? Eso no se ve muy prometedor. Pero capto la señal de una baliza. Podrían ser los demás. Todos salimos del condo. Espero que estemos. Debo dirigirme hacia la baliza. Tal vez los demás estén haciendo lo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Qué rayos es esa peste? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué carajos fue eso? Este lugar me trae malos recuerdos. Tengo que salir de aquí. Ojalá sobreviva. ¿Hay alguien ahí? Teniente Calizo lista para el servicio. Señor. Qué bueno que lo lograste, soldado. Lani, ¿estás bien? Un poco golpeado, pero sobreviviré. ¿Alguna señal del forastero? Negativo. Niño, ¿estás ahí? Al fin juntos. Lo lograste. No es gracias a ti, C.G.O., maldito maniático que me sacó de un avión en llamas de una patada. Bueno, forastero, parece que deberías darme las gracias, ya que estás vivo. Supones que quiero estar vivo. Mi equipo reunido a venir. ¿Ahora qué? Todos siguieron la baliza. Busquemos la manera de llegar. Podríamos ayudarnos mutuamente ahí arriba. Oh, no. Eso no se ve nada bien. A ver, lo hiciste bien. Si no basta, debemos una. Así es. Tenemos que informarle a quien esté a cargo que sobrevivimos. La única manera de hacerlo es localizar el sitio del choque y esperar que el radio esté intacto. Vi caer al contra. Dejo todo un rastro de brazo. Entonces llegan el humo. Genial. ¿Ahora qué? El camino termina en esa fosa. Ah, eres muy observador, ¿o no? Busquemos cómo cruzar. Parece que por aquí podemos pasar, pero... ¿Algún problema? Mi espalda no es lo que solía ser. En especial después de ese choque. Yo me encargo, señor. Un momento. Ese árbol muerto está en unas enredaderas. ¡Atención! ¡Bien hecho, soldado! ¡Vamos, adelante! Hay que bajar mucho, ¿eh? ¿No te gustan las alturas? Después de lo que hemos pasado, ¿puedes culparme? No te gustan las alturas. No te gustan las alturas. No te gustan las alturas. ¡Vamos, adelante! Parece que por aquí podemos pasar. ¿Alguno de ustedes ya conocía nuestro destino antes de partir? No me dijeron ni un carajo. Lo único que sé es que hubo un océano debajo de nosotros mucho tiempo. ¿Qué te pones por eso? Otra razón para encontrar esta radio a la de ya. ¿Qué es esa cosa? ¡Es enorme! Seguro que el que lo mató era más grande. Vaya, ese avión está hecho trizas. No hay forma de que ese radio siga funcionando. Antes de intentar otro plan, tenemos que asegurarnos de que no sea una opción viable. Así que, andando. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! Son de este lugar. De gran forma de reconectarte con tus raíces. Debe haber saltado del avión. Gracias al cielo. Así está mucho mejor. Mi papá siempre me decía que yo era afortunado. Él diría afortunado como un locus con pantalones. Así que por eso te eligieron para la visión. ¡Súrtanse! No hay que subestimar lo que se avecina. No hay que subestimar lo que se avecina. Locus con pantalones. Oigan, ¿me ayudan? Con cada uno de lo que pasa, odio más este lugar. ¿Te deseas algo de la suerte, niño? Oigan, estamos a salvo, ¿verdad? Miren, más provisiones. ¿Te lo dije? ¡Qué suerte! ¿Qué carajo? ¡Un rebaño! Estaba equivocado. ¿Cómo demonios llegó el encambre a una isla? Señal de los tiempos que vivimos, anciano. El mundo entero está infectado por ellos. ¡Sigan avanzando! ¡Tenemos que salir de este pantano! ¡Sigan avanzando! ¡Está soltándose ahí, fuera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡En el agua! Al menos ahora nos podemos hacer una idea Los soldados y un conductor no son exactamente lo que llamaría una oleada ¿Eres conductor? Vaya repartidor, galardonado ¡A que cuelas, atentos! ¡A que cuela! ¡A que cuela! ¡Despejado! El enjambre es aún más rudo que los lobos Bueno, anciano, al menos yo guardo algo de optimismo El rebaño no tardará mucho en regresar ¡Vamos! Miren todo esto, ahora sí podremos pelear ¿Sí sabes cómo usar algo de esta arquitectura? Claro que sí, abuelo Mi papá me enseñó a disparar Creo que hubiera caído bien, son muy parecidas ¿Soldado? ¡Imbécil! Bien, un rebaño No pueden estar hablando en serio No pueden estar hablando en serio Los pecadores ¿Qué sigue, señor? Sigan el clave. Encuentren los restos. Encuentren el rato. Debe haber un lugar por donde podamos pasar. Maldita. ¿No los habían visto antes? Sí. Maldita. Maldita. Perdemos tiempo, Maldita. Tenemos que encontrar la forma de pasar. ¿Qué es eso detrás de la cascada? Bien, quedaron bloqueados. Tenemos que buscar. Seguro habrá otra manera de llegar a ese lugar. Muy bien, ya basta de turistear. Tenemos un objetivo. Hay algo detrás de la cascada. Por aquí hay un camino. Alguien, ayúdeme. Es un olor otra vez. ¿También te lo topaste? Tenemos que salir de aquí. Primero ese gas, ahora este humo. Vamos de mal en peor. Parece ser la cola. Con un poco de suerte, la cabina y el radio están adelante. Oigan, suerte. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 La cabina está tras esta puerta. ¡Vamos! Creo que el radio no está aquí. Aquí no está toda la cabina, abuelo. ¿Qué vemos si encontramos ese valioso radio hecho pedazos? Hay muchas probabilidades de que quien haya organizado esta operación sepa muy bien qué está pasando. Tal vez se tarde, pero enviarán a él. ¿Y si también murieron en el choque? ¿Qué tal tu supervivencia? Terrible. Repartidor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ah! ¡Qué fea forma de comer! ¡Incluso para un grupo de personas! Es tan caja. ¡Y el hecho, abuelo! ¡Directo al grano! ¡Esta es mía! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tengo municiones! Buen trabajo. Ahora busquemos ese radio. Esto está completamente destruido. Pero qué buen lugar para construir un refugio, ahora que debemos empezar nuestras nuevas vidas en esta isla infernal. ¡Quieres! ¡Gracias! ¡Claro! 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 Nada mal. Radio, sobrevivió. Parece que entran los navegores, ¿dónde está su nombre? Creo que lo logré. Oigan, ¿siguen ahí? ¡Lo lograron! ¡Habla, TAC! ¡Viene por ustedes! ¿Tienen una ubicación? ¡Voy! ¿Por qué siento que TAC no es el único al que le dimos la señal? ¡Se acercan lluvies! Habrá que ganarnos el boleto a casa. ¡Ahí vienen! ¡¿Qué enemas quieres?! ¡Ve por tu munición! ¡Derriben a ese lluvie! ¡Ve por tu munición! ¡Gracias! ¡No! ¡Cuidado! ¡Más lluvias! ¡Apuntar a ese cubio! ¡Despejado! Bien, tenemos suerte, pero los únicos que nos oyeron. ¡Apuntar a ese cubio! Me lo quedo. ¡Hunters, en la plataforma! ¡Tienen por el centro! ¡Carajo! ¡Mereste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguanta, que voy! ¡Hay otro! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ayudamos! ¿De qué sería? ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Gracias! ¡Súrtanse de municiones mientras podamos! ¿Dónde diablos está ese piloto? ¡Ven por tu munición!